Conexiones por la banda derecha con Aguirre Garay y Kevin Méndez. Creo que es el mejor partido de Aguirre Garay en mucho tiempo en Mediarol. Después le pesó lo físico, el clima, un montón de cosas también que estaba pesado. Pero la realidad es que fue el mejor partido en mucho tiempo de Matías Aguirre Garay. Lo vi claro a la hora de ir al ataque.